El gobierno municipal entrega a los habitantes del reparto José Dolores Estrada a 200 metros lineales de calle Adoquinada y Encunetada, una obra valorada en más de un millón de Córdoba con fondos propios y del FOMAT, todo en beneficio de la población de este bonito reparto. Es un barrio en donde nuestra gente ha reconocido el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno, nuestro comandante para este barrio como todo, pero hoy pues muy alegre, muy contento, inauguramos con muchos niños gozosos de tener un adoquinado de 200 metros muy bonito y que siempre estamos trabajando a la mano nuestro gobierno central, nuestro gobierno municipal y lógicamente la población que se siente feliz y contento con un proyecto de esta envergadura. Las familias se mostraron agradecidas con el gobierno por esta importante obra donde más de 600 familias son beneficiadas con el adoquinado realizado. Pues la verdad nos sentimos alegres y satisfechos porque es una petición que la teníamos desde hace bastante y hoy es posible, gracias por adiós, verdad, decíamos, diréz primeramente y a nuestro gobierno, verdad. Bueno, primero le damos gracias a Dios, verdad, que lo mandaron esta bendición a la calle Adoquinada. Pues muy feliz porque ya no lo vamos a enlodar, ya no vamos a salir como salíamos antes, este es un beneficio para todos nosotros. Cabe destacar que en este barrio hay más del 60% de calles adoquinadas. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.